Siete días antes... Prueba de fuego... ¿Qué rayos acaba de pasar? Mi nombre es Amanda Waller. Soy la directora de Argus, una división de seguridad nacional de la que nunca han oído hablar. Uy, uy, uy. Pero sí hemos oído de ustedes. Y estoy aquí para hacerles una oferta. Son tenaces como perros salvajes, desesperados, hambrientos y expertos en sobrevivir. Esas cualidades los harán reyes y reinas de Arkham. Pero fuera de estas murallas, el mundo se olvidó de ustedes. Y pasarán el resto de sus vidas sacando gusanos de la comida de la prisión. Pero puedo cambiar eso. Les ofrezco una salida. Una oportunidad de hacer algo bueno. ¡Hola, Harley Quinn! De la Gaceta de Arkham. Solo una pregunta rápida. ¿Quién es el tiburón? Me... encantaría presentarme. No será necesario, King Shark. Este es un inyector de microbomba de nuestros amigos en LexCorp. Clávenlo directo en el cuello. Y buenas noches. ¿Quieren que sea aquí donde exhalen su último aliento? ¿No? Entonces ayúdenme. Solo necesito a uno. Los otros tres. Ustedes ya están muertos. Bueno. Veamos lo que tienen. Pues... Ok. Lo siento. Bueno. Tiene sentido que Waller quiera al asesino más letal de su lado. No sé para qué quiere a los demás. Conociendo a Amanda Waller, esto no es bueno. Hablo por experiencia. ¿Y cuál es tu maldita experiencia? ¿Y qué hace un pez como tú en Arkham? ¿Tienes problemas mentales, Shark? Trastorno de ansiedad. Pero me trajeron aquí desde mi casa. ¿El océano? La penitenciaria de Belrev. ¿Pueden concentrarse un maldito minuto? Esto es una trampa. Si alguno de nosotros toca esa cosa, nadie saldrá de aquí. Ah... El prisionero y su dilema. ¿Cuál es el maldito dilema? Este prisionero quiere salir. Ya bájale, Capitán. Acabas de llegar. Yo llevo cinco años aquí. Siento que llevo cinco años en esta conversación. Podríamos... Ay, perdóname, Deadshot. Interrumpimos tu sesión de desahogo emocional. Oigan, ¿no se supone que Deadshot era blanco? ¿Tienes algún problema conmigo? Estúpido cara de canguro. Porque eres australiano. Ok, entonces vamos a hacer eso de asesinarnos unos a otros o qué. Porque para ser sincera, mataré a cualquiera para salir de aquí. A ustedes, a mí misma... Nadie matará a nadie. Si nadie va por la bomba, Waller regresará. Verá que no está tratando con cuatro idiotas. Y será todo. Entonces no hacemos nada. ¡Excelente! He desarrollado buenas habilidades. ¡Disfruten la velada, idiotas! Tal vez si pasarán menos tiempo en la clase de cerebritos y más tiempo aprendiendo a abrir cerraduras, harían lo que el fantástico Capitán Boomerang... ¡Disfrute! ¡Disfruten la velada, sacudire! ¡Disfrute! ¡Disfrute! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito un plan para lidiar con estos hijos. Ya estás despierto, ¿verdad? De hecho, soy hijo de un dios. Es mi condena soportar mortales y sus bufonerías. Tú y yo también. No planeaba recoger a un par de locos en Arkham. ¡Tengo algo en el oído! ¿Quién de ustedes, imbéciles, me inyectó algo en el oído? Son los audífonos C y C. Escucharemos tus tonterías en todos lados. Ustedes hacen que extrañe el régimen de aislamiento. Aún así, qué gusto estar fuera de Arkham. Gracias, caras de caca. Pudimos haber organizado un motín como la gente normal. ¡Pero no! ¡Todos aquí se matan por la espalda! Era una prueba. Un juego mental. Y no sé si aprobamos o fracasamos. Bueno, cuatro cabezas explosivas son mejores que una. ¿A dónde vamos y a quién hay que matar? Tenemos armas para un ejército. A ver, ¿de verdad esa bestia enorme está conduciendo el tren? Por supuesto que no. Nunca antes había viajado en un tren. ¡Ay, qué padre! ¡Esto es tu culpa! Este tren es como el australiano. Es viejo y apestoso. Te tengo noticias, amor. No soy tan viejo. Tiburón, jala el freno. Oigan, yo sabía que trabajar juntos nos escarrilaría y no me decepcionaron. ¡Aj, qué padre! ¡Súper! ¡Aj, qué padre! ¡Aj! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estúpido tren! ¡Estúpidas bombas en el cerebro! ¡Estúpido trato! ¡Ey! Espera, Grandulón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Sí lo sientes? ¿Sentir qué? ¿Es una broma? ¿Qué es eso? Clásico. Creo que la jefa tiene algo que decirnos. ¡Oh! Nos grabó cancioncitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Felicitaciones, Fuerza Especiales! ¡Reproducción! ¡Si escuchan esto, al menos uno de ustedes llegó con vida al área de operaciones! ¡No fue gracias a Char! ¡Silencio, australiano! ¡Felicitaciones, Fuerza Especiales! Gracias.